Las familias tienen dos componentes esenciales en la madre y el padre. Juntos consolidan la célula de la sociedad y la estructuran con un intangible llamado hogar. Nuestros padres policías, a lo largo y ancho de la geografía colombiana y con diferentes grados y funciones, son los que hacen posible que la seguridad se consolide. Ellos, con su fortaleza, conducen a la sociedad por el camino del éxito y la construcción de una mejor sociedad. Para todos ellos, uniformados y no uniformados, nuestro deseo de prosperidad, éxito y bendiciones, para que su ejemplo continúe irradiando un futuro promisorio. Para todos, feliz Día del Padre, Policías de Colombia. Por una Colombia segura y en paz.